hola qué tal amigos de youtube de marca les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que en esta ocasión mi amigo somero te vengo a platicar de varias cosillas así es de que antes por supuesto te invito a que te suscribas al canal que activen la campanita notificaciones y reviento de likes para que este vídeo a ver mi amigo tienes que dejar tu hermoso like si quieres que garina traiga el doble de diamantes ya a ver quién necesita diamantes déjenlo por acá abajo los comentarios cuántos diamantes tienes en estos momentos en tu cuenta cuéntamelo tienes ceros coloca ahí por ahí cero diamantes soma gamer bueno pues depende ahí lo que tengas déjamelo por acá abajo los comentarios quiero saber a ver cómo te va igual yo tengo un poquitito diamantes acá tengo sólo 19 diamantes y acá esta región está llegando lo que es la caja de armas súper estrella tal cual estás observando en pantalla estas traen más uno de daño más uno de rango menos uno de precisión y esta es la caja de armas del señor skyler así de que por acá esta región está llegando todo lo relacionado a skyler pues ese chinito pues que no ha llegado a nuestra región así de que ya sabes deja tu hermoso like si quieres tener el chinito ahí si eres fan de alguna serie de chinos alguien dijo por ahí quiero una colaboración con bts nombre nombre déjame por acá abajo los comentarios si te gustaría una colaboración de ese tipo bueno yo creo que primero le entramos a naruto pero bueno aquí tenemos otras cuestiones miren por acá tenemos esta vamos a ver qué más tenemos por acá en esta región vamos a ver te quiero platicar de algo muy especial por acá en esta región ha regresado lo que es la incubadora de los pandilleros no sé si la recuerdas es esta que está por acá en pantalla además tenemos también por acá en el ingreso de draki tal cual te lo había mostrado por ahí en un vídeo anterior pues esta es la nueva mascota draki tenemos por acá lo que es esta especie de ruleta donde tú ya sabes elige dos premios por acá al azar y le das a confirmation le das por acá y el primer giro te cuesta nueve diamantes y así sucesivamente vas aumentando también está por acá lo que es el emote de la motocicleta y pues es prácticamente lo que tenemos pero acá tenemos lo que es la incubadora de pandilleros está de regreso mi amigo para los que me han estado consultando a ver soma platícanos sobre la incubadora mp40 la incubadora tres en uno pues ya estoy preparando por ahí un videito déjame por acá en los comentarios si quieres que soma te traiga un vídeo especial platicándote sobre eso bueno y tal cual estás observando por acá en pantalla pues por supuesto tenemos el regreso de los pandilleros locos por acá mira pues acá lo tenemos tenemos por acá lo que son diferentes precios sin embargo ya sabes por ahí no te guíes de estos precios porque cuando regresan a la tan regularmente regresan de diferente precio mira que lindos tatuajes cuéntame por acá abajo los comentarios si tú te conseguiste lo que era estas skin fíjate que yo estaba a punto de conseguirme esta que es más barata pero precisamente el día que me lo iba a cambiar pues se fue la oferta se fue la promoción y pum al suelo papá no lo pude conseguir así es de que prácticamente tenemos por acá esto fíjate que realmente me han estado consultando no te voy a decir todos una persona realmente fue la que me preguntó soma platica sobre el doble de diamantes cuando va a venir qué pasó con la recarga misteriosa ver soma pues qué onda qué pasó con el emote de flexiones cómo reclamar cuáles son los bases los premios de la free fire legal 2021 pero de eso te vengo a platicar por acá así de que por favor quiero que prestes un poquito de atención y dejes para acá abajo los comentarios pues de repente si te interesa alguno de estos minutos déjalo etiquetado por acá bajito por darte un ejemplo en el minuto 336 empieza a platicar sobre por ejemplo la recompensa de la free fire league no sé lo que tú quieras déjalo por acá abajo acá esta región está llegando también como te vuelvo a repetir lo que es este bueno el set angelical este que es el de la bermuda y el la skin del bikini de la chica los pantalones angelicales también y el cuello de tortuga a través de este evento nombre sinceramente a estos si los consienten de veras de veras que los consienten mira prácticamente me conseguí tres gratis pues prácticamente este te cuesta 150 me parece y este 150 y así sucesivamente ok entonces ahora sí vamos a platicar por ahí los demás eventos bueno 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 y para continuar por acá con la información pues por supuesto te voy a platicar sobre las recompensas que tendremos ya próximamente y pues varios me están escribiendo por ahí en los comentarios suma háblanos del emote qué va a pasar con el emote flexiones pues nos mentiste garena no lo va a regalar qué es lo que sucedió mira te quiero aclarar primero una cosilla garena ha hecho algunas publicaciones entre ellas esta que estás observando por acá en pantalla que por cada una de las metas de espectadores nos iba a estar dando lo que son algunos regalos entre ellos voucher y pues cositas como que como que no tienen mucha importancia por así decirlo sólo está de 500 mil pues que nos dice 10 voucher de diamante y 10 voucher de incubadora por supuesto que es lo que nos está pidiendo garena free fire así de que bueno todas estas cuestiones han estado llegando pero te quiero decir algo muy especial garena lanza lo que son sus eventos ellos son los que deciden ellos son los dueños de los eventos y soma gamer no tiene ninguna repercusión en ellos qué significa eso que con que yo suba vídeos no significa que garena vaya a tomar conciencia ya solo porque soma gamer lo está subiendo lo voy a regalar ellos son los dueños de su juego y ellos los han manifestado y cuando ellos quieran pues cambian la dinámica de los juegos a eso es lo que me refiero es decir si ellos quieren lo regalan y si ellos no quieren pues no regalan nada entonces a qué me refiero con esto de que nosotros nos guiamos con esto del emote de flexiones no es de que yo haya hecho clip bait ni haya hecho mentira pues estás observando para que en el proyecto cobra ellos lo anunciaron todos estos premios totalmente gratis entonces yo te digo yo estoy seguro que si garena lo va a regalar y vas a ver yo digo que si lo va a regalar no creo que sea tan pura lata que no lo regale nombre es que si se pasarían de lanza bueno a continuación estás observando una publicación que garena hizo en sus redes sociales ya hace más o menos tres semanas entonces nos preguntaba qué tipo de regalos queríamos para la final de la free fire legal de la recompensa en la gran final de la free fire legal pues lo que ganó fue en la skin está del mono lo que es el vestión más que todo esa nueva mascota todos votaron porque la querían totalmente gratis pero recuerda que entre un millón de espectadores y 750 mil pues hay dos metas totalmente diferentes por lo cual tenemos lo que es una teoría a los 500 mil nos iban a dar lo que es nos van a dar lo que es 10 voucher de incubadora y 10 de diamante a los 750 mil tiene que haber otra recompensa por lo cual nosotros pensamos que podría ser el emote tal cual lo estás observando por acá en pantalla pues estaría llegando directamente al juego y tú me vas a preguntar si yo no veo la free fire legal no me la van a regalar entonces pues yo te cuento que si a todo mundo le estaría llegando a las cuentas de bots a las cuentas nuevas a todo mundo le estaría llegando lo que es la recompensa cuánto tiempo se va a tardar más o menos se tarda entre media hora a dos horas después de terminar la gran final de la free fire legal 2021 y la fecha exacta de ese nuevo evento bueno de ese evento final será el 21 de marzo de 2021 así es de que yo voy a estar subiendo esa información para que tú lo veas y voy a estar corroborando todas las recompensas para que no nos hagamos bolas si no viene en esa fecha pues lo lamento mi brother va a venir por medio de un evento de recarga ahora me han estado también por acá consultando como te vuelvo a repetir una personita es la que me preguntó hoy en la mañana y me dijo soma cuando hay doble de diamantes cuéntanos va a haber recarga misterioso o no pues de hecho no hubo este mes que pasó el mes de febrero no hubo doble de recarga por lo cual dentro del juego a eso me refiero de más es menos o el bonus misterioso por lo cual yo te voy a dar la fecha por acá del doble diamantes más o menos estaría viniendo entre el 19 al 23 o 24 de marzo de 2021 soma porque crees tú que van a ir en esa fecha porque en esa fecha vienen todos los eventos estos eventos con respecto a la colaboración de attack on titan entonces obviamente vamos a necesitar muchos pero muchos diamantes para gastar en esos eventos bueno espero que te haya gustado toda esta información déjame por acá abajo los comentarios crees tú que van a regalar el emote o no yo pienso que si lo van a regalar no creo que arena se pase de lanza de esta manera me despido ya sabes soy suma gamer vemos la próxima activa la campanita y suscríbete si quieres estar enterado de lo mejor y las mejores noticias adiós